Estamos en la hermosa y siempre bellísima Metepec con Dr. Crápula. Este lugar es uno de los que tiene el mejor manejo de la cultura en todo el Estado de México. Vamos a ver qué sucede con los Crápula en Metepec. No regateen a las artesanías mexicanas. Pague el precio de esas artesanías que son una belleza. Él es un lingüista empírico. Él entiende francés, nunca lo estudió, pero él lo entiende perfectamente. También trabaja el barro. Y sabe que una escultura en un museo se toca. Él puede tocarlo. Él aprecia el arte de manera empírica. Entonces dice, vamos a tocarlo. Él tiene otra forma de apreciar el arte. Bueno, les voy a enseñar la primera cazuela, donde se hizo el primer pozole. ¿Qué pozole aquí? ¡Ay, papá! Nadaban en el pozole antes de consumirlo. Para que le deas a vos. Sí, o sea, el salario es del hogar. Nadaban en pozole. Ese era el toque. Y esa era la magia, ¿no? No, hombre, quedabas enamorados. Todas estas piezas tenían un carácter religioso. La lucha libre, que es algo que nos fascina, que nos encanta. Algo. El mariachi, que no puede faltar. Una de las tradiciones de la fiesta Bravo, ¿no? Que se festejaba hace muchos años aquí. Ha sido un tema polémico. ¿En qué no vamos a centrar en ese tema ahorita, señores? El bar 2 de abril. Es el lugar donde se creó la garañona. Esta bebida verde que tenemos acá. Y acabamos de tener una experiencia ancestral, herbal, con una bebida que se hace con muchas, muchas hierbas. Y además, se le pone un poco de licor de caña. Estas son las corrientadas. ¿Ok? ¿Hara quién va a tomar un mango? Esto es muy sencillo. Voy a accionar las corrientadas. Van a ver que se prende de color rojo. Sí. Y tiene una música. Sí. Cuando calle la música, se va a encender el color verde. Inmediatamente hay que apretar este botón. El último que lo apriete, le da una descarga de leche. No, ¿en serio? Y el que pierda, se va a tomar el garañón de un solo trago. ¿Y eso? Bueno, pues estas son las corrientadas. Pero es muy fuerte. ¿Tienes marcapasos? Estas son las corrientadas. Enrola tu viaje. Híjole. La pena está en el 4. No le hemos subido a todo. Una, una, una. Son 2 de 3. Son 3. Venga. Ah, 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 ah. Uno a uno, hermano. No. He echado esa. Venga, venga. ¿Quién? Yo no. Yo no. No, no, no. Encienda el juego, güey. Ah. ¿Otra vez? Tómatelo, cabrón. Tómatelo, cabrón. ¿Por qué no me toca a mí? ¿Dónde está la ronda? De un solo jalón el de Perú. Como somos machos aquí, estamos en Hay Dolores. Un restaurante muy reconocido por su cocina aquí en Metepec. Camarones, cebollita, jitomate, pimentón. El mezcal se reduce, el alcohol se va y queda el sabor del mezcal. Bienvenidos, amigos, a la sección más esperada del Dr. Craplaplá. Comiendo con Casios. Hoy llegamos a lo más íntimo de la comida mexicana. Hoy tenemos un sope especial de Metepec. Un gusano de mague. Sí. ¿Los otros cuáles eran? Cucarachas. Cimos. Ese es uno nuevo para nosotros. Los chapulines, que son los saltamontes para nosotros los colombianos. Y los escamoles, que son huevitos de hormiga. Caviar prehispánico. Yo no dudé un segundo en tomarme una garañona. Pero esto sí me está tomando unos buenos segundos. Así como lo hacemos en México. Una, dos, tres. A ver, ¿qué tal? ¿Experiencia? Güey, es muy rico. ¿La consistencia? Güey, el aspecto te engaña. Pero el sabor está... ¡Sabrosísimo! Heroes súper de一些 del Omegaino... No olvidó suerte. No olvidó suerte. No olvidó suerte. No olvidó suerte. No olvidó suerte.